La secretaria de Seguridad Pública, Alicia Vázquez Luna, confirmó que diputados le han llamado unos en el ámbito de su gestión y los menos para pedirle facilidades para sujetos detenidos por policías estatales, pero se negó a señalar los nombres. La funcionaria compareció durante tres horas el día de hoy ante el Pleno del Congreso del Estado, pero en todo momento se reservó los nombres de esos diputados. Sí, efectivamente algunos diputados me han llamado, unos en el ámbito de su gestión que realizan todos los días en favor de los ciudadanos y los menos para pedirme facilidades por algunos sujetos que yo he detenido con la policía estatal. Eso sí es verdad. Yo soy una funcionaria que le gusta dar la cara. Soy una convencida del respeto a las instituciones. Desde la máxima tribuna, la encargada de la seguridad en Morelos, y quien para esta ocasión se vistió con el uniforme de policía, pidió en dos ocasiones a los diputados no llamarle más para pedirle facilidades. Aclaró que no pudo denunciar ese tipo de conductas porque no se dio a ninguna facilidad, ya que se sujetó a lo que establece la ley. Sí, puntualizó que todo aquel que ha sido detenido por violar la ley en Morelos está detenido. Vázquez Luna aclaró que no está dispuesta a prestarse a ninguna ilegalidad, ya que esa es la convicción del gobernador Graco Ramírez y la de ella misma, dijo. Y pese a que en varias ocasiones el líder de la bancada del PRI, Isaac Pimentel Rivas, el vicecoordinador de ese bloque, José Manuel Agüero Tobar, y el coordinador del PAN, Javier Bolaños Aguilar, le insistieron en varias ocasiones a la secretaria que diera el nombre de esos diputados. La funcionaria omitió responder. La comparecencia de la Secretaría de Seguridad Pública inició a las 12.18 de este día y concluyó a las 15.13 horas. Con imágenes de Armando Peña, Minerva Delgado, Noticieros El Regional.